Che, podemos decir terrible secreto de buenísimo. Sí, terrible, terrible. Déjenlo en paz a la ley. Sí, podemos decir. No le peguen a buenísimo. Terrible, terrible secreto. Chiquito, informe cortito. Que te vayas a hablar bien. Ni Viento Cachera, ni Canocha, ni Cachiga. No, te metas, Viento Cachera es amigo mío. Vante, huya, no un lío. Te lo mostraste aquí, dos unes, ¿y o no? Un poco más. Ah, le hiciste el amor a Guido Zula. ¡No! A ver, pero perdón, a ver, te avergonzarías de haberte visto una historia con Guido Zula. ¡Se te ofende! No, no me voy a ofender porque todo es mentira, todo una... ¿Es mentira? Este es Pamplina. Perdón, perdón. Este jueguito está dando la mirada en su cuarto. ¿Vos comiste de chul y tomate? Sí. ¿Tuviste un problema en un hospital hace diez años atrás? En un hospital, digo. Sí. Una pregunta. ¿A vos te sacaron de un hospital que querías de diez años y tú hiciste una operación importante? ¿Algo? ¿De tu ano? De todo. Exacto. Dos parteras, guantes que están muy de moda. Siete menos cinco. Cámara, la verdad, www.amigachofanandito.com. Me quiero morir. Mi página es fichada. Me quiero morir. Ahora, igual fue. Fánatito, ahí, mirando las palabras, para, lo viste. ¡No me dejes! 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 ¿Vento Cachela? Vos sos amigo de Dios y del diablo. No puede ser así. Sos amigo de Jacobo y sos amigo de Amigacho. Yo te subo buena onda con los dos. Pero este muchacho... ¡Va a ver un crimen! ...pesó con el vegetarianismo y después... ¡No me dejes!